este restaurante es el twist cuban que quiere decir el cubano que está enredado el enredado cubano aquí tenemos plátano frito puerco asado moros arroz moros yuca arroz con frijoles no frijoles negros y tostones tengo cabernet y tengo una bebida que nunca he bebido que se llama san peregrino de italia sabrá dios lo que es pero es dulce y agua tremendo almuerzo saludos